me parece tan particular con franqueza que nadie se entere si no existiera colombia ay dios mío que sería de la salsa por un lado y por otro lado yo voy mucho a puerto rico y a mí me sorprende muchos no tocan allá no los contratan y muchos ni los conocen y son los mismos pero tú sabes es como hay un refrán que dice nadie profeta en su tierra pero yo salgo de mi tierra me da sentimiento con el orgullo de mi bandera y la expones muy seguro y donde quiera donde quiera que me paro quiero poner el nombre de mi puerto rico y mi bandera en alto y nada uno tiene que ser como dijimos ahorita como la hoguera hay que hacer una hoguera pero pero tengo mucha gente que me quiere que me siguen pero nada en su momento dado dios tira no pero pero no pero yo la pregunta que me hiciste te la voy a contestar para mí fernando cáncer sin que dar sin que me quede nada por dentro y sin pelos en la lengua es que lo que más me encanta este colombia decían en un momento dado que nueva york era la capital de la salsa la capital de la salsa para mí en este momento es cali y si no fuera si no fuera por el por colombia yo entiendo que la salsa ahora mismo estuviera en muy mal estado por todos los ritmos todos los ritmos nuevos latinos que han salido y